Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín danzado Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una determinación Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás de las horas Dibujando un eclipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Junto al span que me atrapó la ilusión Escuchando el lenguaje de las plantas Y he aprendido a esperar sin razón Soy metálico en el jardín portálico Con mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín danzado Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una determinación Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás de las horas Dibujando un enigma al compás de las horas Dibujando un eclipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Soy metálico en el jardín portálico Soy metálico en el jardín portálico Por mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua Soy metálico en el jardín portálico Por mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua Soy metálico en el jardín portálico Soy metálico en el jardín portálico El jardín portálico 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 en el jardín portálico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.